Logramos salir de Trinidad de Tobago, justo la noche antes de que fuésemos deportados. Nuestro estado legal ya estaba vencido, o sea, a partir del próximo día podían expulsarnos del país, a Daria mandarla hacia Rusia y a Cuba, lo que siempre hemos temido más, pero logramos escapar de los cómplices del régimen y no pudieron organizar nuestra deportación. Faltaba solo una noche, pero al final vencimos. Luego de eso volamos hacia Guyana, un país bastante peligroso porque han pasado muchos cubanos y ya sabrán lo que es. De ahí tuvimos que cruzar las junglas por frontera. Fuimos una parte en una guaguita pequeña, otra parte a pie, otra parte en, vamos a decirle, barco a eso. Muchos animales peligrosos y lo peor son los coyotes. No los animales, sino las personas. Se aprovechan del estado en el que está uno, de la desesperación. Todo cubano que ha pasado por una frontera de selva sabe de lo que estoy hablando. Al final, después de un largo tiempo por ese camino peligroso, llegamos a la frontera en un puente con Brasil. Aquí es donde estamos ahora, en una ciudad fronteriza que se llama Boa Vista. Aquí es donde registran los refugiados, donde, bueno, por donde pasan muchas personas al tener este lugar, frontera con Guyana y con Venezuela. En este momento estamos trabados aquí, pero casi en nuestra meta. Casi llegamos a donde queríamos y, ¡ay! Lograremos que nuestro amor logre vencer esa terrible dictadura, esas dos terribles dictaduras que tantos años nos han hecho. Quisiera agradecer a las personas que nos han apoyado, que nos han ayudado todo este camino, que se han preocupado por nosotros. Decirles que ya estamos cerca y pedir que nos sigan ayudando, que nos ayude quien pueda para finalmente llegar a nuestra meta. Y es falta muy poco. Nuestra historia va a tener un final feliz. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.